¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal en donde el día de hoy vamos a estar probando los rubores de Bisú, los nuevos rubores que acaban de sacar. Sacaron seis rubores muy bonitos en lo que he visto en los videos. Así que vamos a comenzar con este video. La nueva colección de rubores de Bisú son seis rubores en total. Que es del 23 al 28. El 23 es Peonia, el 24 es Otoño, 25 Betabel, 26 Piloncillo, 27 Piñón y 28 Toronja. En donde yo vivo no tiene ni una semana que sacaron los rubores y se agotaron por completo. Solamente quedaban tres. Quedaban estos tres. Quedaban estos tres. 24, 25 y 26. Bueno, el caso es que solamente pude comprar estos y vamos a estar probando al menos estos tres porque no hay más. Vamos a comenzar con este que es el número 24 que se llama Otoño. Es un tono muy, es un tono cafecito. Bueno, es como, como cafecito, como, muy bonito. Primero vamos a asocharlo para ver qué tan pigmentado está. Oh, vean. Parece como tipo contorno. Vean, está extremadamente muy pigmentado y no le metí tanto el dedito. Nada más fue, fue un poco. Bisu, de hecho, creo que hace muchas cosas muy, todo su maquillaje es muy pigmentado. Así que vamos a ver cómo se ve en el rostro. Vean eso. No, 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 no. Creo que me puse demasiado. Agarré muy poquito producto, pero en serio, se ve mucho. Normalmente con esta brocha no aplico el rubor, pero quise intentarlo porque a veces lo he hecho y no sé si el rubor está menos pigmentado y quedó muy bonito, pero ahorita no, ahorita parezco, parece que me pegaron. Ok, vamos a intentarlo con una brocha un poquito más sutil, más chiquita. Ya me quité lo que me había puesto y literal, vean, solo un poco voy a ponerlo y... Se ve menos. Claro que está demasiado pigmentado y no sé si es por mi tono de piel o qué, pero no me gusta, o sea, no me termina de encantar. Me gusta como para bronzer o como para un contorneador por el tono. El tono está muy, o sea, la verdad el tono está hermoso, pero creo que a mi tono de piel no le queda o no lo... O de plato está muy, muy pigmentado. Vamos a pasar con el número 25 que es el Beta Bell. Este tono tan hermoso. Es como entre un tono moradito y un tono, no sé, es muy, muy oscuro. Así que vamos a ver qué tal se ve este en nuestro rostro. Primero vamos a swatchearlo, a ver qué tal está. Vamos a ver, ya me quité aquí un poco, pero vamos a hacerlo con este. ¡Oh! Había visto que se lo habían puesto como sombra y se ve divino como sombra. Vean. ¿Ok? Vamos a tomar solo un poco para que no esté tan, tan pigmentado. Y vamos a comenzar a ponerlo. Bueno, casi no se ve, pero mejor, de poco a poquito antes de que se vea todo feo. De hecho, creo que si pones muy poquito, muy poquito en tu brocha, se ve muy sutil y se ve muy, como muy rojito natural. Este me gustó. Este desde que lo vi, me encantó. Yo lo, en serio lo quería. Oh, me gusta. No se ve tanto. O bueno, al menos no se ve tan, tan feo. Se ve... Me gustó. Este es en el tono 25 Betabel. Vamos con el último tono, que es este, que es el 26. Y es el piloncillo. Este tono se parece mucho al 24, al otoño. Pero, es un tono, un café un poquito más clarito. Ya vieron, es más, más clarito. Vamos a ver qué tal. Sí, es mucho más clarito que este, vean. Sí se ve la diferencia. Tal vez en el empaque no se ve tanto la diferencia. Ay, se sale en el sol. Pero, aquí sí se ve más. Ok, vamos a tomar un poco. Siento que este no va a pigmentar demasiado, demasiado. Si se dan cuenta, aquí no pigmentó demasiado. Vamos a ver qué tal. Creo que, bueno, no estoy muy segura, pero... El... El número 23 estaba un poco como naranjita, creo. Y ese lo quería y no. No lo hubo. Este es un poco más como cafecito. Y... Siento que no me quedan estos tonos. O sea, los tonos cafés como ruborcito no me quedan tan bien. Pero, supongo que para las pieles un poquito más oscuritas, le va a quedar perfecto el color. Pero es que el tono está muy, muy bonito. Sí, creo que este, definitivamente yo lo ocuparía como un contorno. Contorneador. No como rubor. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Fue prácticamente la mitad porque, pues, fueron la única... Los únicos rubores que conseguí de la colección solamente fueron la mitad. Así que vamos a ver si puedo conseguir los otros rubores. Porque esos creo que son un poquito más en tonos naranjitas. Y me quedan un poquito mejor que estos que siento que como rubor de plano no me quedan. Pero están súper bonitos. Así que espero que te haya gustado y que te haya servido también de ayuda para ver si necesitabas algún tono y decidir mejor no comprarlo. Espero que te suscribas en la parte de abajo y que me sigas en Instagram, que va a aparecer aquí. Y si te gustó el video dale like. Y si no, pues dale dislike. Que la verdad eso me ayuda mucho para saber qué tipo de videos sí gustan y cuáles no. Así que te espero en un próximo video. Bye.